¿Está muy chido y eso? Hola amigos, buen día. Estoy atrasada yendo al aeropuerto, así que nada, voy a grabar un poco por acá. Me desperté a tiempo, o sea, casi no pude dormir, me desperté, dije cinco minutos más, me dormí una hora más, así que estoy atrasada. Yendo, ahora tengo una hora en el tren hasta el aeropuerto, así que espero llegar a tiempo. El vuelo sale a la una, son las diez y pico, o sea, voy a llegar a las once y pico, creo que llego bien. Pero la verdad que corrí, dios mío, pensé que me iba a morir. Acá es la estación que se toma para ir al aeropuerto. A ver, nosotros estamos en esta estación, vamos a ir hasta esta estación, que es a donde voy a tomar el vuelo. La verdad es que pensé que me iba a atrasar, me iba a conseguir tomar el vuelo, pero no hay esa opción, o sea, tengo que llegar sí o sí a tiempo. Pero estoy a tiempo, estoy a tiempo, o sea, estoy atrasado, pero estoy a tiempo, o sea, da para llegar. La verdad que no quisiera irme, pero nada, ya volveré a Corea, entonces la pasé bien a pesar de todo, pero llevo muchos recuerdos en mi corazón y voy muy feliz. Corea China ¡Suscríbete al canal! Ella habla en coreano, en inglés, chino y japonés Estoy llegando al aeropuerto ya, voy a bajarme ahora Bueno, mira que linda esa parte Acá en la estación Acá da para verme No, no da para verme Sí, da para verme Tomé el tren equivocado O sea, era el tren pero tenía que bajar y tomar otro No tomé el que iba directo Así que me dio un miedo pero nada Llegué y ya voy porque estoy retrasado y estoy acá hablando Bueno, creo que el peor ya pasó Ya estoy en el aeropuerto, no estoy en el aeropuerto, estoy en la estación Y creo que me olvidé mi trípode Ojalá esté en la valija Pero bueno, tengo un hambre Tengo que despachar esa valija y comerlo Lo único que sé Tengo una ansiedad, odio Odio esos momentos previos al viaje Todavía no lloré, voy a llorar mucho Creo, no sé si voy a llorar Se lo digo si lloro Que vida, ¿no? Bueno, ya estoy yendo a mi camino Estoy muy atrasado No me quiero ir de colera Pero bueno Así es la vida La vida hay que continuar Mi destino continúa en otro lado Pronto volveré Es enorme Tengo, me voy a desmachar Ya pasamos por migraciones Ay, déjame que no se vea a dónde voy Ay, Dios mío Ya pasamos por migraciones Ahora estoy lleno a tomar otro tren Adentro del aeropuerto Para ir a mi gates Mi gates Y nada, salió todo bien Mi crema de pelo fue a la basura Porque no dio tiempo de ponerla en la valija de despachar Pero no pasa nada Espero que haya cosa de comer del otro lado Porque acá no puede comer nada Fue muy rápido y tengo media hora para llegar allá La verdad, quince minutos Porque a las... Son las doce A las doce y media Cierra Y son quince minutos hasta donde yo tengo que ir Así que... O si no voy a tener que comer en el avión Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero bueno Ya... Toda la parte mala ya pasó Pero... Ay, me da un poco de voz a irme No me quiero ir Vamos a tomar el avión Un día de calor Se los adelanto Que el calor que está haciendo acá No tiene nada que ver con el calor que está haciendo a donde me voy Así que... Me voy a morir Literal Pero bueno Hacer parte de la vida Sentir calor, sentir frío Así que... Muchas gracias Corea por todo Nos vemos muy pronto Chup chup Bye bye, kiss After the team reformed For your safety Please remain seated with seatbelts Unfasted Kindly switch off your electronic devices Bueno chiquelines Ya estoy sentado Estoy al fondo de todo el sacramento Y, nada Ya vamos a voler Cinco hojas después ¡Hey! ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos a Filipinas! Sí, gente, estoy en Filipinas. Recién llegué. Hace un calor de la puta madre. Y nada, tengo que encontrar un 7-Eleven para cargar el celular. Para poder tomar el Grab, que es el Uber de acá, para ir a mi destino. Y nada, estoy feliz de llegar de vuelta. Sí, no hace tanto calor como pensaba. Es que no salí afuera. Acá hay un poco de aire, pero hay mucha gente. Y, pero nada, estamos de vuelta. Nuevas cosas por hacer. Entonces, nada, grabo un poquito y recién finalizo y se los cuento un poquito de cosas más. Y mira quién está acá, Jollibee. ¡Cómo te extrañé! Bueno, no voy a comer ahora, pero hoy en la noche capaz que sí. ¡Cómo extrañé el Jollibee! ¡Ah! Bueno, tengo que encontrar el 7-Eleven. Supuestamente está arriba. Así que voy allá para ver qué onda. Y acá estamos. Vení conmigo a comer en el 7-Eleven de Filipinas a... No, a ver. Pero me parece que no tiene dónde. Déjame ver a dónde pongo. Pero, la verdad que no sé qué pasa. Me dijo que allá no se puede poner, que tengo que poner en otro lugar que está abajo. Pero el otro lugar está abajo es para comprar. Yo no quiero comprar nada. Quiero poner crédito. Pero, bueno. Déjame ver todo y, como esté en el auto, hablamos. ¡Hey! Bueno, ya me instalé en la agencia. Ahora voy a ir a comprar algunas cositas que necesito. Jabón, desodorante y otras cositas. Y me voy a bañar porque la verdad que hace mucho calor en ese país. Muy distinto a Corea. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Pronto se lo contaré más cositas. Solamente era para que me acompañe en ese viaje de Corea de vuelta a Filipinas. Si te gustó, como siempre, da like, comenta, compartí. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y nos vemos en el próximo. Bye!